Buenas señoras y señores, a ver, ¿qué estamos viendo en este momento? Ustedes comprenderán que en estas épocas muchas personas están queriendo viajar de un lugar a otro dentro del país y que se están registrando diversos bloqueos por manifestaciones, etcétera, etcétera. Y lo que menos quieren ustedes y yo es quedarnos atorados, atascados en una carretera. Nadie quiere eso. Pero entonces habría que checar esta información. Oye, ¿y yo cómo sé dónde está bloqueado y dónde no? Aquí es donde este mapa le va a ser de utilidad. Ya, ya, qué bonito. ¿Y cómo llevo este mapa? Este mapa es oficial de la SUTRAN, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Actualizado casi en tiempo real, debo decirles. Y lo vi, sí, el día de hoy en un reportaje que estuvieron pasando, perdón, en una entrevista. ¿Cómo llegamos a ver este mapa? Antes de analizar el mismo, propiamente dicho. Van a Google, yo lo encontré de esta manera. Mapa, SUTRAN, bloqueos. Bueno, yo lo encontré de esa forma. Seguramente sale de otra, ¿no? Y van al segundo. Alerta de estado de vía. Mapa interactivo. Yo he entrado de esa manera. Y en ese punto vamos a ver todo este mapa. Este mapa del Perú, ¿no? Ahora, sobre esto, ¿qué quiere decir qué cosa? Particularmente, donde se tiene que poner bastante atención es en los puntos amarillos y en los puntos rojos. En... bueno, vamos a decirle de alguna manera. Por ahí es donde está bastante complicado por el tema de las manifestaciones. ¡Ay, tú cómo sabes que son manifestaciones! Bueno, por ejemplo, aquí vamos a dar clic en este punto amarillo, que se encuentra por Huancayo, un poco al sur, ¿no? Y si damos clic, se va a desplegar este mapa. Bueno, perdón, esta información. ¿Qué dice? Fecha del evento, 12 del 12. Fecha de actualización, el 18 del 12. Es decir, hoy día, la 21 con 45. La 9 y 45, ¿no? Kilómetro 12, 12 kilómetros, perdón. Y el evento es que hay un grupo de personas protestando, que están solicitando nuevas elecciones presidenciales y disolución del Congreso. ¿Bien? Así es la cuestión. Pero hay otros lugares que la situación no está en amarillo, sino en rojo. ¿Por qué, ah? A ver, aquí está también igualito. Tránsito interrumpido, afectación 415. Carretera a la longitud... perdón, longitudinal de la selva norte. En Uvigeo, Ucayali, Padre Abad, Padre Abad. Esta información ha sido también actualizada el día de hoy a las 9 y 45 de la noche. Y el evento es que hay un grupo de personas que están solicitando nuevas elecciones y disolución del Congreso. Ese es el... Ese es el evento. Y la fuente es de su oficial PNP Aguilar. Es más, te dicen todo. Ahora, oye, ¿y que los únicos bloqueos son por eso? No, joven. También hay otro tipo de bloqueos. Por ejemplo, está este. ¿Qué dice aquí? Tránsito interrumpido. En la carretera Chayas-Urupay. Uvigeo, La Libertad, Pataz, Santiago de Chayas. ¿Qué es lo que ha pasado? Erosión de estructura de puente. Fuente, el COE, MTC. Aquí hay un problema con el puente. Así que el tránsito está interrumpido porque es peligroso pasar por ahí. Ahora, ¿esta es la única información que se dispone? No, hay más información también, ¿ven? Están los puntos verdes, que en buenas cuentas, o sea, todo tranqui, entre comillas. Pero hay más. Ahora alguien me dirá, ¿y cómo puedo quitar los puntitos verdes, los puntitos amarillos? ¿Hay maneras? Claro que sí. Hay maneras. Por ejemplo, van a ver acá. Alerta de estado de vía. Y lo van a abrir ustedes. Vean acá el tránsito normal, que son los puntos verdes. Por ejemplo, acá. Si queremos ir para Santa Eulalia, o perdón, para... ¿Dónde está? Para San Juan de Cupiche, por ahí. Santa Eulalia también sigue siendo en buenas cuentas. Todo normal. Está verde. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes no quieren ver lo del tránsito normal, lo quitan. Y se van a dar cuenta que ya no aparece lo verde. Y solo se quedan con la parte amarilla y roja. Acá puede ser un poquito más intenso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay 10 pasajeros y mercancías 10 detenidas en la zona. O sea, 10 vehículos que no pueden pasar. Y eso está en la longitudinal de la costa sur, en Arequipa, Caravillí, Chala. Y hay vehículos que se han quedado detenidos. No pueden pasar. La fuente es el técnico PNP Aguirre. Acá hay otro. Por ejemplo, miren, miren, miren. Este es amarillo y no tiene que ver, creo que, con las manifestaciones. ¿Qué sale aquí? Evento, deslizamiento de tierra por intensas lluvias. O sea, siempre antes de viajar a algún lugar, recomendado darle una revisadita a este mapa de la Sutran, ¿no? Que se va actualizando en varias veces al día, casi que en tiempo real, ¿no? La última actualización ha sido hace un par de horas. Así que si alguien va a viajar ahorita en la noche, una revisadita, pues, ¿no? Claro, porque te vas a dar cuenta que por aquí no vas a pasar porque hay deslizamiento de tierra. Si es que vas rumbo a la carretera Urcos-Mazuco-Iñapari. ¿Ven? Se da cuenta. Esa es la cuestión. Y esta información, en buenas cuentas, es bastante, pero bastante útil. Mira, por desaguadero, manifestantes se retiraron de la vía. Se recupera la transitabilidad de la zona. Grupo de personas protestas solicitando nuevas elecciones presidenciales y disolución del Congreso. Han bloqueado la vía, quemando llantas en ambos sentidos. Cinco pasajeros, cinco vehículos de mercancía. Esa es la parte de Mazocruz, desaguadero, casi con Bolivia. Y así, a lo largo de Puno, se ven bastante. Se ven uno, dos, tres, cuatro, cinco eventos al menos. Cinco, seis eventos. Ya el otro, este está un poquito más abajo, pues, ¿no? Así está la cuestión, señores y señores. Espero que esta información les pueda ser de bastante utilidad. Ah, ya, y algo más, a ver. Oye, yo como sé si me llega a pasar algo en la carretera, este mapa también me dice dónde están las comisarías cercas a lo largo de todo el país. No sé si todas las comisarías del país, pero... Ahí se pueden ver algunas que te pueden servir, joven. ¿Ven? O sea, si reducimos bastante, va a ser una cantidad de puntos que, bueno, no te va a ser muy útil. Pero si vas ampliando el mapa, que en sale también se puede, vas a ver dónde están distribuidas las comisarías. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay una aisladita. Mira, si te pasa algo por aquí. Datos comisarías, la comisaría de Paracas, Puerto del Chaco. Y además, acá sale el número de RPM del servicio de guardia. Mira, no llego hasta allá, no llego. Me he quedado por acá, botón. Puedes llamar a la más cercana. Acá hay otro número. ¿Ven? Número móvil, 943 de la comisaría de San Andrés Pisco. Información que te puede ser útil en el peor momento. Ahora, claro, que si ya llamas ese número, está pagado. O está fuera de servicio, ya, bueno, ya. Ahí puedes quejarte, claro. Si ocurre eso, puedes quejarte. Ya, está pagado, ¿qué hago? Puedes ir a denuncias, WhatsApp, Sutran. Imagino que en ese momento en vivo alguien, oye, por mí, me he quedado botado. Necesito el número de la comisaría que te vas a hacer acá. Necesito la ayuda, me ha pasado algo. Oye, no llega aquí. Me han sustraído mi patrimonio. Se han llevado mis cosas. Ah. ¿Ve? ¿Cómo puede ser útil esto? Se dan cuenta, ahí está, de la Policía Nacional del Perú. También puede filtrar para ver dónde están las comisarías en el Ministerio Nacional o el desprender. Pero este es otro temita aparte. En buena cuenta, lo de la comisaría es lo que te puede salvar en el peor momento. Ese estompeño me salva. Ya lo sabes. Así que, bueno, ya sabes dónde ver los bloqueos. Ya sabes dónde, sabes qué puedes ir y no ir por temas de deslizamientos. Ya sabes cómo averiguar el número de la comisaría más cercana a la zona. Y acá hay un lugar de comisaría pegadito, pegadito nomás, a donde están los manifestantes, ¿no? Grupo de personas protestan. Al costado exactamente de la comisaría de Uripa. Cosas del Perú. Ya aprendemos algo nuevo el día de hoy. Cuídense mucho, gentita. Siempre es bueno tener este conocimiento a la mano. Ya lo sabes. Permiso. Chuchu.